Acá, en este lugar, pasan cosas distintas que nos dan mucho orgullo. Hace varios años que con Horacio y los vecinos, trabajamos juntos para mejorar la educación. Porque sabemos que es la herramienta de transformación más poderosa. La educación iguala y permite que todos tengamos las mismas oportunidades. Y esa es la forma de construir una sociedad mejor. Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.